La Profeco inmovilizó 339 paquetes de charal y 19 charolas de mariscos durante la temporada de cuaresma, debido a que incumplían con presentar información relativa a la norma oficial mexicana. Los operativos duraron del 26 de marzo al 1 de abril. Se realizaron aptas en 23 municipios, pero fundamentalmente en Guadalupe, en Zacatecas, en Fresnillo y en Jerez. Revisamos 38 establecimientos. Se revisaron establecimientos de marisco, de pescado, de charales y otros productos alusivos a la cuaresma. Se inmovilizaron en dos centros comerciales, un total de 19 charolas de mariscada y 334 paquetes de charales, los cuales carecían de información relativa a la norma oficial mexicana. Como parte de estos operativos, se revisaron además básculas en Jerez, así como talleres mecánicos y se colocó un módulo de información en el Centro Histórico de la Capital. En lo que va del año, se han recibido 280 quejas, la mayoría resueltas a favor del consumidor. En el mineral, allá en Fresnillo, se colocaron sellos de suspensión en un centro comercial por no exhibir los precios de los productos de cuaresma. En el centro de Zacatecas se colocó un módulo de atención donde se repartieron decálogos sobre los derechos del consumidor y se orientó a los vacacionistas sobre algunos objetos de consumo local, como dulces, etcétera. Se recibieron en este periodo de cuaresma algunas quejas. En total, en lo que va del año, hemos recibido 280 quejas y el 90% de estas quejas se han resuelto en favor del consumidor. La mayoría de las quejas se relacionan con servicios de telecomunicación, entre ellas la cobertura de las compañías. Además, en los últimos días, la Profeco realizó también un operativo en gasolineras y la delegación en Zacatecas está a la espera de los resultados por parte de oficinas centrales. Sin embargo, se sabe que fueron dos los establecimientos que resultaron sancionados por dar litros de menos. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, César Horta.